La vida es tan compleja y la de nuestros artistas no es la excepción. Ellos viven situaciones cotidianas que traspasan la pantalla, porque no todo lo que brille es oro en detrás de las cámaras. ¿Cómo no recordarte si eras parte de la alegría de tu gente? Juan Carlos, no estás, pero le dejaste tu vida entera a mi sobrino y eso es algo que siempre se lo voy a agradecer. Vivía para eso, para hacer reír, tenía demasiado talento, él era muy buen hijo, muy buen hijo, siempre estaba pendiente de su familia, de su mamá, de sus hermanos. Estaba, era alegría, risas, era vida, era un angelito que por eso te digo hoy en día entiendo que vino, cumplió, dejó un mensaje interesante. Un joven que poco a poco logró cautivar con su talento. Siempre me mostraba que el que tenía la cosa, la marisquerita, la semillita, era yo, porque yo era la fabu fabulosa, losa pausa, soñado. Me siento feliz y orgulloso de haber sido, aunque sea un pedacito, parte de esa carrera que fue como una luz de vengala, corta, brillante y que se extinguió pues muy rápido. Pero detrás de una repentina partida hay muchas interrogantes que aclarar. Es que más allá que las vías estuviesen en mal estado, era también la situación de oscuridad. La vía estaba en penumbras. Porque nuestra versión es que hubo imprudencia, hubo negligencia, hubo falta de responsabilidad, hubo falta incluso de lealtad. Y yo de verdad que me quería morir. Veo la gente que los está grabando, nosotros pedíamos ayuda, se querían robar las maletas. O sea, yo realmente no quiero evocar ni revivir si venía el carro, si fue la luz, si fue una piedra. O sea, realmente lo que sé es que se llevó a mi mejor amigo. Como cualquier joven soñador y con las metas bien claras, tenía un propósito fijado en la vida. Hoy conozca los pasos que dio para materializar sus deseos, dejando una vez más por sentado que solo es capaz de ganar quien se arriesga por lograr lo que tanto se anhela. Reviviremos también el prematuro momento de su lamentable partida. Y con él la gran enseñanza que nos deja, un capítulo aleccionador de la vida de el fabuloso Juan Carlos Adrianza. No podía ni hablar y yo, ¿sabes? Agarrar y ver a mi compañero en esa situación, verlo así. Yo duré casi un mes sin dormir. Se me fue a llamar a Jimena Araya, que es Rosita. Y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Mira, por favor, necesito saber quién está con Juan porque están pasando unas fotos terribles. Y hace rato publicaron una foto de Juan acostado, desnudo, en la morgue. Y ella me dice, mira, mi amor, yo estoy muy dolida. Si quieres me llamas en la mañana porque yo estoy durmiendo. La historia empieza en Cabimas, Estado Zulia. Un joven con gran constancia y disciplina se propuso perseguir un sueño. Y un día él llegó y le dijo, mami, yo necesito irme para Caracas. Y mami le dice, ¿cómo a Caracas? ¿Qué vas a hacer en Caracas? Y me quedó escribiendo. A todo le encontraba una frase, le encontraba algo divertido. Entonces creó su rutina y se fue. ¿Qué vas a hacer en Caracas? Y le dijo, hay un casting para Benevisión que es para el súper cómico sensacional. Y yo quiero porque yo voy a ganar ese programa. Se emprende a la aventura y dice, bueno, nada, vamos, me voy a Caracas. Se va solo a Caracas, llega a Caracas, hace su casting. Se hizo un casting abierto para que gente con deseos de ser humorista, de ser cómico, de ser comediante, pues asistieran en ese grupo de muchísimos aspirantes. Llamo a mi mamá y le dice, mami, adivina qué. Mi mamá le dice que estoy en Caracas y ya voy por la segunda ronda y voy a quedar. Voy a estar en el súper cómico sensacional. Ahí conocimos a Juan Carlos Adrianza, comenzó en las audiciones, se destacó y pues ahí comenzó. Ganó el súper cómico sensacional, fue un concurso que le dio la oportunidad a gente de todas partes del país. Y es allí el primer paso para formar parte de este gran proyecto. Esto se lo quiero dedicar a toda la gente que semana a semana sigue el súper cómico sensacional. Y muy especialmente a mi gente de Maracaibo, de Cabima y a mi mamá Marlene. Vladimir, que era el productor de este segmento súper cómico sensacional, ve las condiciones y se lo lleva a Tomy. Bueno, va a entrar un compañero nuevo que es el ganador de súper cómico sensacional. Yo era su coreógrafa. Este, de hecho nosotros no nos caíamos muy bien, porque el primer encontronazo de nosotros dos, él me dice, mira Chama, y yo le digo, ningún Chama, yo soy Luisa Pacheco y a mí tú, tú me respetas. La primera vez que oí fue en las escaleras de la oficina y desde ese día yo dije, eres lo máximo. Juan Carlos quería ser un cómico. Las circunstancias lo llevaron a trabajar en Atómico como actor, a trabajar en Atómico como conductor de segmentos, a cantar y a bailar y a todas esas cosas. Era realmente tan talentoso, porque era impresionante cómo podía actuar, bailar, cantar, podía realmente simplemente estar allí y con cualquier cosa, este, podía imitar a todo el mundo. Ante tanto talento y en esa búsqueda constante de oportunidades, le llegaría otro gran reto. Su talento era realmente para el humador. Ya habían cesado sus compromisos con Atómico y con una coela, donde había trabajado, entonces pues lo reclutamos inmediatamente para que te ríes. Juan Carlos, con la cámara apagada, era tal cual que con la cámara prendida. Él era 100% real, 100% natural. Juan era una persona realmente oporrente, divertido. Él siempre estaba como pendiente de todo lo que estaba de moda y sacaba una parodia. Y eso empezó a trabajar, hizo personajes muy cortos al principio, hasta que llegó el momento de Lo Fabuloso, porque se hizo un suceso. Lo Fabuloso nace de un sketch que le dan a Wilmer Ramírez y Juan Carlos Dávila y Juan Carlos Adrián. Dos grandes amigos serían parte de esa inspiración para el personaje. Él me imitaba mucho. De hecho, su personaje, gran parte de su personaje soy yo. Y uno de los chicos, uno de sus amigos en Maracaibo. Siempre me presentó a toda la gente como el verdadero Fabulópolis de Macielco y de Espectacos Plus. Y el que era la cosa, el Fabulópolis, o sea yo. El sketch de Los Fabulosos fue un éxito total. Juan Carlos Adrián se estaba por fin sintiendo la fama. Y poco a poco fue formando y materializando el personaje humorístico más comentado del país. Él se preocupaba no solo por su personaje, sino por la interacción de su personaje con el resto de los personajes. No existe mejor medidor que los camaroras. Que la gente que está detrás del programa. Si ellos se ríen, si ellos se les ve la mirada brillante de algo que estén allí, eso es un éxito seguro. Le dieron Ford, le dieron estructura y pues es lo que se hizo muy popular como el sketch de Los Fabulosos. Así que me siento muy contento de haber también sido parte de la creación de ese sketch. A pesar de que hacía un personaje muy característico, hasta el hombre más macho podía en un momento decir, pausa, soñado. Y entonces tú decías, ay bravo, eres maravilloso. Con toda la honestidad y humildad del mundo, ese sketch llegó a tener el éxito que obtuvo gracias a la presencia de Juan Carlos Adrián. Lo consagró en el público, frente a los televidentes, fue una persona que desataba una euforia insólita. Estaba viendo el esfuerzo que él había hecho durante tantos años, lo estaba viendo consagrado, pues entiendes, le estaba yendo muy bien. Y lo más impactante está por llegar, espéralo al regreso. Y yo de verdad que me quería morir, veo la gente que los está grabando, nosotros pedíamos ayuda, se querían robar las maletas. Iban a una velocidad bastante avanzada, porque también estaba el compromiso de llegar a tiempo y habían salido tarde.